hola gente cómo están bienvenidos a otra emisión edición del podcast la economía p2p espero que estés muy bien estoy acá con mi amigo yán hola yán cómo va hola leo cómo estás todo bien todo tranquilo todo excelente la verdad así que bueno el día de hoy tenemos uno de esos temas en el cual nos remontamos un poco a las bases no vamos un poco al principio al porqué de todo el asunto y queremos hablar de adopción no pero no como hicimos en el episodio en el cual hablamos de adopción en un lugar específico sino adopción en nuestro metro cuadrado el espacio en el cual nosotros tenemos mayor influencia que son nuestras amistades en nuestra familia nuestros círculos más más íntimos y quizás también círculos profesionales porque no en el cual nosotros si somos personas que estamos convencidas de la necesidad de dinero digital podemos hacer un montón de bien llevando esta información a más gente entonces un poco el día de hoy es justamente la idea tocar todos estos temas algunas estrategias algunas formas de llevar a cabo de forma práctica y sencilla quizás cambios en la vida diaria que puedan hacer que el día de mañana más gente conozca acerca de las criptomonedas especialmente bitcoin cash conozca el uso que se le puede dar como medio de intercambio no solamente como un activo especulativo y en definitiva logre cumplir el objetivo que es tener una economía completamente libre más desregulada con menos intervención del estado y por supuesto libre y mucho más fructífera para todos así que si te parece viñan arrancamos ya con el episodio y dando quizás los primeros tips si como contaba le la una de las ideas de este podcast es dar si se quiere más una guía personal para un bitcoin cash o sea es más una guía individual que que el hecho de hablar de comunidad y todos estos aspectos que ya hablamos en un en un episodio en el que estuvo luca de la vigilancia ahí tocábamos más en general a nivel cultural y comunidad de bitcoin cash sobre todo en argentina pero ahora queremos más armar como hablar sobre una guía personal o sea vos que podés aportar que podés empezar por hacer para la adopción de bitcoin cash en donde estés vamos a obviamente hablar de los casos de argentina porque somos acá pero si vos estás en cualquier lugar que se hable español o no español te puede servir también o sea esto no tiene un lugar geográfico específico si con respecto a ese episodio vamos a tratar de dejar un enlace en la descripción por si quieren escucharlo y obviamente donde mencionamos más a detalle sobre lo que es la comunidad de bitcoin cash y también mencionar un poco cómo fue que nosotros llamamos acá me gustaría yán si te parece bien como comentar un poco la historia porque hace rato que vos y yo venimos interesados en en hacer lo que bueno por suerte hoy ya se dio y estamos estamos contribuyendo que justamente generó una comunidad cripto en en este caso bueno en argentina con yán desde hace ya varios años que nos conocemos y siempre nos interesaron temas relativamente parecidos y vimos en las criptomonedas una herramienta válida para llegar a conseguir los fines en los cuales nosotros decíamos bueno esto esto puede servir la verdad que tengo que agradecer tenía personalmente porque todo el background económico por lo menos todo el interés vino vino por ahí yo venía más del palo técnico a mí me interesaba bitcoin como moneda pero no necesariamente porque fuera económicamente superior desde el punto de vista del análisis económico sino realmente por una cuestión de curiosidad técnica pero nada más y creo que en ese sentido sirvió bastante así que bueno gracias y después obviamente bueno generar el proyecto de bitcoin cash argentina como algo concreto en lo cual la gente pudiera ir y encontrar un espacio de debate de consulta eso creo que está también bastante bastante bueno y obviamente también extendemos que cualquiera que quiera participar lo puede hacer sin ningún problema tenemos el grupo de telegram que es quizás el espacio más activo que es telegram en telegram estamos como arroba bch argentina y después obviamente la página el la página twitter e instagram y también está el hay un otro otro foro bien porque creo que me estoy olvidando alguno sí bueno está la página principal que es pico en calle argentina puntocom o bch arjo puntocom y sí esos son los foros principales en general es el telegram después tenés un telegram por por región por ejemplo esos de la patagonia tenés un telegram bch patagonia bch córdoba también hay bch cuyo tenés sectorizado bch corrientes para que se empiece a armar también comunidad local porque llega un punto en el que el grupo nacional se vuelve tan grande que se diluye un poco todo viste en este momento son como 500 y pico y bueno obviamente cuando esto sean 10 mil casi que no se va a poder hablar nada concreto en el grupo probablemente el tema de quiero armar un mitad poche nos juntamos el sábado a tomar una birra conmigo en cash se va a diluir en el grupo enorme entonces para eso están los grupos locales y los propios grupos que la gente va armando por ejemplo el de corrientes no lo armé yo lo armó un chico de corrientes yo había armado el de cuyo si no me equivoco este y él utiliza ambos pero bueno eso es parte del orgánico no entonces si quieren podemos arrancar con la primera sección que la nombramos comunidad de filosofía uno de los principales uno cuando piensa bitcoin cash lo que tiene que pensar primero es que bitcoin cash es una moneda o sea es dinero y así es como tiene que ser tratado y usado qué significa esto obviamente esto es cuando se empieza a hablar de dinero siempre se dice no bueno pero el dinero es reserva valor medio intercambio y unidad de cuenta o sea si no es los tres no es dinero no el dinero es algo dinámico o sea bitcoin cash por ejemplo es se quiere un activo en proceso de monetización lo que nosotros hacemos es profundizar ese proceso por lo menos interiorizarlo nosotros mentalmente y pensar en bitcoin cash como una unidad de cuenta reserva valor y medio intercambio aunque hoy en día no lo sé exactamente medio intercambio por medio de la promoción y la adopción reserva valor como forma de ahorro o sea pues como vos sabés que esto tiene adopción y lo podés usar en un futuro es por eso que lo ahorras y bueno unidad de cuenta ese sería el más complicado y no porque el porque es volátil pero bueno parte de este proceso es es esto de interiorizar que bitcoin cash es dinero o sea no es no es otra cosa que no sea dinero entonces por eso es que tiene que ser promovido como dinero y cuáles son los primeros pasos que tenés que hacer cuando querés entrar a este mundo o sea vos te parece perfecto lo que bitcoin cash plantea o sea usar el dinero en tu vida diaria ahorrar el dinero o sea tener balance y utilizarlo como forma de evadir al estado el control la inflación y todo este tipo de cosas entonces lo primero que tenés que hacer es unirte a la comunidad como nombramos antes tenés sobre todo el telegram de bch argentina es arroba bch argentina dentro de ahí vos tenés el mensaje de piñado que tiene todos los grupos inclusive tenés grupos de otros países de hispanoamérica sobre todo nosotros o de habla hispana están también ahí piñados todos y inclusive bueno si no hay grupo por ejemplo supongamos que sos de ecuador todavía hasta la fecha de este podcast no hay un grupo de ecuador sin embargo lo podés crear y nos podés avisar y piñamos el grupo si nos estás escuchando allá o nos estás escuchando no sé de costa rica bueno puedes crear un grupo de bitcoin cash costa rica e invitar la gente y bueno nosotros obviamente te ayudamos a promoverlo entonces es primero unirte a la comunidad sobre todo local y segundo si no hay comunidad local crear la voz tenés que tener el espíritu proactivo eso es una de las cosas que hay profundamente dentro de bitcoin cash después bueno obviamente descargar la billetera hay varias billeteras nosotros en general se utiliza la billetera bitcoin.com que es wallet.bitcoin.com es la más usada tenés otras billeteras tenés electron cash por ejemplo para la computadora tenés paytaca zapit son las principales billeteras de bitcoin cash tenés otras que tienen bitcoin cash pero bueno por lo menos hasta el momento de las que tienen bien el tipo de cambio en pesos pues ya sabemos todo este tema del tipo de cambio oficial y inoficial te distorsiona todo esto pero de las billeteras que podés usar hoy para adopción son paytaca, electron cash y bitcoin.com que son las que tienen el tipo de cambio en pesos correcta obviamente lo primero que tenés que hacer con la billetera es guardar tus palabras esto es algo que siempre repetimos hasta el fin y hasta el cansancio que es guardar tu frase de recuperación tu llave privada como la quieras llamar son 12 o 24 palabras las anotás tal cual están ahí no inventes nada simplemente anotá como está es en el orden que están tal cual están escritas la palabra completa ese es lo único que no tenés que innovar en nada simplemente hacer tal cual está ahí te va a ir perfecto anotálas no le hagas una screenshot porque eso es la verdad que medio boludo anotálas si podés en físico después bueno postificarás cuánto es el dinero que tenés si preferís después bueno cambiarlo por una tresor todo esto lo hablamos ya en un podcast que se llama cuidando tus VSH si querés podés ir a escuchar ese podcast y ahí vas a tener toda la información a profundidad pero la regla número uno después de bajar la billetera es guardar tu frase de recuperación tal cual está después bueno acá tenemos un aspecto filosófico que es esto del spend and replace este que no se lee si nos querés comentar un poco de cómo cómo es esto por supuesto lo que se entiende por spend and replace es simplemente una frase en inglés que significa gastar y reemplazar originalmente cuando se empezó a utilizar bitcoin la gente lo que hacía era compraba la misma cantidad de bitcoin que gastaba es decir cuando los primeros bitcoiners intentaban utilizarla en efecto como una moneda es decir obtener bienes y servicios a cambio de sus bitcoins después obviamente querían recuperarlo entonces es una técnica bastante simple uno simplemente lo que hace es gastarla gastar los bitcoins que uno tiene los bitcoin cash y después compra la misma cantidad que gastó esto tiene contables beneficios varios beneficios además de los que ofrece una técnica como por ejemplo el hold o el hold simplemente solamente ahorrar los bitcoins y no gastarlos como se proponen en algunos espacios lo que nosotros proponemos es hacer además spend and replace porque es superior superior al hold porque esto ya lo hablamos en otro podcast también pero lo repetimos brevemente genera muchos más incentivos dentro de la economía para que la demanda de bitcoin cash siga creciendo ¿por qué? porque cuando vos gastas bitcoin cash automáticamente lo que haces es que en vez de haber un usuario con bitcoin cash ya vas a haber dos usuarios con bitcoin cash sobre todo si la persona a la cual le estás pagando antes no tenía con lo cual ya aumentas el efecto de red ya son más las personas que pueden utilizar la red de bitcoin cash o que tienen bitcoin cash para gastar por otro lado cuando compras bitcoin cash de nuevo lo que haces es continuar la demanda es decir volvés a tener más demanda que si solamente los compras y y no los no los gastas es decir los mantenes eso lo que genera es que a medida que vos vayas gastando bitcoin cash la demanda que se genera por reponer esos bch sea la misma y además como beneficio extra tenés que si el precio de bitcoin cash sube no significa que vas a decir uy gasté no sé un bitcoin cash en comprarme no sé una computadora y de repente con el precio de bitcoin cash hoy en día me podría haber comprado 100 computadoras sino que vas a tener la misma cantidad de bitcoin cash que tenías antes y te vas a poder comprar esas 100 computadoras además de haber contribuido en el proceso histórico de la formación del precio y aumentar la demanda de bitcoin cash por eso consideramos que es muy importante esto de justamente utilizarlo es decir que circule hacer que bitcoin cash sea conocido que la gente lo utilice y que vos sobre todo puedas demandar que la gente lo acepte como medio de pago o obviamente gastarlo y preferir los lugares donde lo puedes gastar porque justamente puedes hacer esto incluso aunque el precio baje lo puedes hacer igual es decir supongamos que vos tenés no sé un bch el precio baja vas y gastas ese bch puedes reponer la misma cantidad que acabas de gastar sin ningún problema e incluso más por ejemplo entonces no tenés incentivos para realmente no gastarlo el único problema el único incentivo en contra sería si la moneda no te lo permitiera hacer por ejemplo si tuviera fees altos o si por ejemplo fuera extremadamente difícil de mover o si lo tuvieras en un exchange que te cobra fees altos por retirarla si haces las cosas como generalmente se propone dentro de la comunidad bitcoin cash que es teniéndola en tu billetera y utilizando obviamente tus propias tus propias claves privadas no dándole la custodia a otro a un tercero no vas a tener ninguno de estos problemas y vas a poder hacer spend and replace de forma completamente simple y sin ningún inconveniente a futuro esto sería como lo más clave entender a la hora de gastar bitcoin cash y generar esta demanda continua que se produce de gastar y reemplazar las monedas esto además obviamente se benefician todos porque las mismas personas a las cuales vos le pagas con bitcoin cash es probable que también quieran hacer algo similar entonces se multiplica exponencialmente por cada usuario la demanda constante de bsh y eso hace que en general la moneda no caiga no decrezca el uso sino que al contrario se incremente con cada persona que hace una transacción si entonces pasamos al siguiente paso que es donde puedo gastar mis bitcoin cash me convenciste ahora voy a empezar a hacer spend and replace luego dentro de en la sección 3 vamos a estar hablando de como ganar bitcoin cash como tener bitcoin cash como comprar bitcoin cash para poder fortalecer este proceso de spend and replace pero ahora vamos a centrarnos en donde los puedo gastar donde los podes gastar bueno vos podes ir a la pagina map.bitcoin.com y ahí tenes todos los comercios que aceptan bitcoin cash en el mundo simplemente acerca en tu zona fíjate que tenes a veces hay comercios que son digitales y aceptan por ejemplo en argentina tenes a kataka que vende juegos de rol y exporta inclusive o vende para cualquier parte de argentina vos entras en su web y podes comprar así que no siempre todo lo que tenes exactamente a tu alrededor es lo único en lo que podes consumir inclusive hay servicios como trabala y todo esto que te permiten usar tus bitcoin cash para comprar no se boletos de avión u otro tipo de cosas o por ejemplo Namecheap y otro tipo de plataformas de dominios también te permiten Ninjala o sea hay un buen número de servicios online que capaz no te figuran en el mapa acerca tuyo eso hay que tenerlo en cuenta siempre otra buena costumbre por ejemplo es acerca fusion esto es algo que tocamos en un episodio de la privacidad del anonimato en bitcoin cash no queremos profundizar en esto pero es algo que se hace desde la billetera electron cash en la computadora hasta el momento y bueno eso es una buena costumbre porque ayuda a tapar la privacidad de todos los usuarios por ejemplo hay un dato que dice que hasta el momento creo que fue desde diciembre el 94% de todos los bitcoin cash pasaron por cash fusion lo cual aumenta la privacidad de todos otra buena costumbre que hay dentro de la comunidad de bitcoin cash son los tips es algo que está bastante expandido hay una plataforma una página que se llama tipb o sea tipb.ch vos entras ahí y simplemente te creas un usuario le pones un arroba tu nombre o lo que quieras ponerle y pones una dirección de bitcoin cash y creo que también permite dirección de smartb.ch y ahí la gente te puede hacer tips o sea vos podes colocarlo en tu descripción de tus redes sociales y la gente te puede tirar tips es una buena forma porque la gente le gustan los tips y a la comunidad de bitcoin cash en general le gusta utilizar los tips como método de introducir nuevos usuarios y usar la moneda entonces ahora pasamos a otra sección que es los tipos de potenciales usuarios y a que nos referimos con esto bueno nos referimos al hecho de ayudar a otros usuarios a entrar a bitcoin cash o sea esto que estamos explicando vos mismo promoverlo o sea además de interiorizarlo vos promoverlo con otras personas a lo que nos referimos bueno ayudar a otros usuarios a bajarse la bicicleta a bitcoin cash explicarles la frase de recuperación la importancia de la frase de recuperación estos puntos de seguridad suelen ser los más importantes después por ejemplo no sé si le crees sí con esto obviamente no hace falta que uno sea un experto en bitcoin cash o en bitcoin en general o en criptomonedas o en criptografía o en ninguna de estas cosas lo único que uno simplemente tiene que saber es cómo utilizar una billetera no custodial y ayudar a un usuario a bajar a otra persona puede ser un amigo un familiar un compañero de trabajo lo que sea alguna persona que esté interesada explicarle cómo cómo hacer las cosas bien desde el principio tratando de evitar obviamente que dé información personal de más o que guarde las criptos en un exchange o que por ejemplo no sé le saca un screenshot a la frase de recuperación cuando está haciendo la billetera explicarle por qué eso no pero después no hace falta saber mucho más es un proceso realmente simple y ya con poco uno puede colaborar un montón porque lo que hace es demostrarle a otra persona a un familiar o a un amigo que puede tener confianza en una tecnología que al principio suele parecer algo quizás no aterradora pero sí como desconocida y la gente tiende a dudar un poco al principio no es lo mismo escucharlo por ahí por internet o verlo en una noticia que te venga a contar un amigo una persona que ya está en tema bueno ese amigo esa persona podemos ser nosotros podemos informarnos y tratar de mostrarle a los demás cómo funciona esta tecnología es muy simple explicarle a una persona cómo bajarse la billetera cómo guardar la frase de recuperación de forma segura y también bueno determinadas cosas que uno puede ir colaborando obviamente por ejemplo una opción sería bueno una vez que ya tiene la billetera y que ya guardó toda la frase de recuperación o incluso antes pero habiéndole explicado esto uno puede decirle bueno toma te mando algo a Bitcoin Cash para que pruebes y le mandas no sé 50 pesos en BCH 100 pesos en BCH como para que esa persona ya pruebe y tenga la experiencia y no solamente eso sino que le decís mira hagamos una cosa te muestro una dirección y proba a mandarme 5 pesos entonces ya la persona va a tener la experiencia y va a ver qué fácil y qué rápido es por ejemplo siempre recomendamos en general la billetera Bitcoin.com porque esto lo hace muy visual creo que hace un sonido muy lindo cuando envía el dinero y cuando recibe entonces puedes decirle bueno no sé te pongo acá mi dirección mi código QR vos lo escaneas y una vez que lo escaneas pone mandar 5 pesos pasas el dedo deslizas el dedo y ya automáticamente va a ver la persona cómo es fácil cómo es extremadamente fácil y rápido mandar Bitcoin Cash y ahí uno le explica aprovecha para decirle bueno esto es lo mismo si estoy acá o en la China y este dinero ya está en mi billetera y yo puedo ir a uno de los locales que acepta BCH y ya puedo gastarlo no hay que esperar no hay que dar información no hay que dar absolutamente nada no tenés que crear una cuenta bancaria no tenés que hacer monotributista no tenés que no sé llenar un un formulario de declaración de impuestos nada esto ya funciona ya está listo o sea ahora preocupate por entrar al mapa y ver dónde podés gastar estos BCH que te acabo de mandar ese podría ser el discurso quizás inicial obviamente adaptado a la persona que podríamos utilizar y después algo que es importante que es generalmente con este primer encuentro la persona va a decir bueno si ya está tengo BCH pero muchas veces puede o bien olvidarse que tiene la aplicación instalada lo cual generalmente con la Bitcoin.com no es tan fácil porque te mandan notificaciones cada tanto como para que recuerdes que la tenés instalada o a veces pasa que bueno nosotros pensamos listo ya está la sorprendí esta persona ahora va a saber se va a volver loca por la tecnología y va a querer buscar dónde gastar sus BCH y no siempre pasa esto por eso es importante quizás también cada tanto recordarle a la persona que puede usar sus BCH o que puede seguir recibiendo más entonces una opción es por ejemplo no sé si vamos a comer con un grupo de amigos y yo sé que varios tienen la billetera de BCH les puedo decir no les molesta si les pago la parte de mi comida con BCH y les mando BCH a sus wallets y esta es una opción completamente válida si la persona no quiere por lo que sea porque la cuenta es grande te pago la mitad en pesos argentinos en dólares o la moneda que sea donde esté el lugar y la otra mitad te la mando en BCH o el porcentaje que se les ocurra pero esto es una forma también de justamente incentivar a esto de pagar un poco en BCH si nosotros tenemos una comunidad donde ya son varios usuarios de BCH por ejemplo mi grupo de amigos somos varios usuarios de BCH bueno lo que hago es directamente tomar te pago en BCH pongo para el regalo de cumpleaños tal bueno te mando los BCH pasamos una elección no sé hacemos una compra en conjunto vamos a salir a comer perfecto yo si no te molesta pago con BCH al revés algún día te va a tener que tocar pagar a vos y recibir los BCH pero eso también es como la experiencia que se busca que haya como una por lo menos economía circular aunque sea en un grupo pequeño pero eso ya hace mucho porque las personas el día de mañana cuando vayan a buscar por ejemplo qué tecnología pueden utilizar para no sé viajar a otro país y llevarse más de 10 mil dólares por ejemplo que creo que es lo máximo que te permiten llevar un avión no sé por qué se van a acordar de que lo pueden hacer con esto o se van a acordar de que por ejemplo si el día de mañana alguno se va de vacaciones a otro lado o se quiere ir a vivir a otro lado y necesita mandar plata a casa che puedo usar Bitcoin Cash porque es instantáneo no me cobran tanto FIG compro BCH allá mando los BCH directamente a mi familiar que está en otra parte del mundo le llega el segundo y si quiere los cambio por la moneda local o sea que esa es una como una gran forma de incentivar a la persona ir mostrándole de a poco ir teniendo como micro interacciones y después a medida que la persona naturalmente vaya mostrando interés por el tema bueno le va diciendo che mirá si te interesa podés ir a comprar más a esta página o podés usar Cash Fusion y mejorar la privacidad o tenés esta billetera o tenés Smart BCH por si te interesa más las cosas que tienen que ver con DeFi y todo este tipo de tecnologías entonces la interacción inicial es como la puerta de entrada pero después ya la persona misma va viendo qué es lo que le interesa entonces no sé si Ian querés entrar más en detalle en alguno de estos temas perfecto lo que podemos entonces hablar también o mencionar son los distintos tipos de personas con las cuales nosotros ya nos hemos encontrado varias veces o no y obviamente la respuesta no va a ser siempre idéntica de todas las personas generalmente y vamos a a empezar por el el caso más áspero sería la persona a la cual nosotros se lo mencionamos es decir che sabías que te puedo mostrar cómo se usa Bitcoin Cash o te puedo mostrar cómo es la tecnología y la persona está completamente negada o directamente muestra un completo desinterés por el tema y hasta quizás fastidio porque se lo hayas mencionado entonces yo generalmente hay algunas personas que son insistentes yo prefiero generalmente no no gastar tanta energía en este tipo de personas no porque no me interese que el día de mañana utilicen Bitcoin Cash pero no son personas que van a ser fácilmente a lo que ya conocen suelen ser gente más grande o personas que están convencidas de que ya el sistema funciona bien para ellos porque tienen su cuenta bancaria o su cuenta digital en alguna aplicación en el teléfono o lo que sea entonces no creen que haya un beneficio tampoco les interesa la idea de una completa separación de moneda y estado como por ejemplo a otras personas entonces directamente podríamos dejarlas para más adelante en el futuro es decir si el día de mañana Bitcoin Cash se masifica bueno esas personas solas van a demandar usar Bitcoin Cash pero porque todos lo usan pero no hace falta gastarse ahora tratando de convencer a personas que no muestran interés después están el otro tipo de personas que muestran interés generalmente es cuando también las personas que hasta incluso nos llegan a preguntar pero nosotros detectamos que están detrás de una ganancia económica porque escucharon que no sé las criptomonedas subieron tanto porcentaje esta semana entonces es un gran momento para entrar a invertir o escucharon que hay alguna persona que invirtió en 2011 o 2014 y ahora está viviendo en una isla paradisíaca con 5 mujeres y 4 Lamborghinis entonces bueno quieren ver si tienen suerte y hacen lo mismo y se piensan que uno bueno no sé es Rockefeller viste por haber tenido la oportunidad de comprar Bitcoin Cash a estas personas hay que darles la información correcta que es mira yo no te puedo dar información financiera porque no es mi rubro yo simplemente utilizo Bitcoin Cash porque me interesa separar la moneda del estado si te interesa eso excelente y te puedo mostrar cómo se hace y si a vos después te interesa invertir vas a tener que hacer tu investigación por tu lado porque es una cuestión ya que excede nuestras capacidades incluso en este podcast nosotros somos bastante rehaces a dar recomendaciones del tipo financiero porque realmente lo que nos interesa es el uso de Bitcoin Cash como moneda pero más allá de la especulación financiera creo que ya hay demasiado material creado al respecto y mucha información que uno puede llegar a buscar por eso consideramos que generalmente cuando ven este tipo de peticiones o nos damos cuenta de que estamos hablando con esta clase de gente sin mostrar la tecnología probablemente le interese quizás hasta la use y la entienda pero sin entender que probablemente no tenga esta visión de uy bueno yo el día de mañana quiero estar gastando Bitcoin Cash probablemente hasta lo mantenga en un exchange o directamente ni lo utilice para hacer transacciones entonces ese sería el segundo tipo después el tercer tipo que es la persona que muestra interés un interés genuino un interés verdadero y le interesa la tecnología por la tecnología y por la capacidad que tiene de modificar no solamente su forma de interactuar con el resto de proveedores de bienes y servicios es decir como forma de dinero sino que además quiere de alguna forma aunque incluso no lo diga conscientemente no lo sepa separar al dinero del estado suelen ser por ejemplo comercios que están agobiados de los impuestos personas que entienden que la economía intervenida no funciona incluso gente que no ha estudiado necesariamente la escuela austríaca no es que leyó Mises o a Rothbard o a Hayek pero entiende intuitivamente innatamente estos conceptos y por qué lo digo porque muchas veces son gente que o lleva negocios adelante entonces entiende lo que es tratar de responder al mercado y que te vayan poniendo trabas constantemente y que no puedas ofrecer tus productos y servicios y que no puedas facilitarle la vida a la gente que es en definitiva una de las razones por las cuales existen los mercados pero entonces estas personas van a mostrar mucho interés en utilizar y adoptar esta tecnología y generalmente van a ser los usuarios más interesados en dar a conocer después esta tecnología dentro de sus propios círculos con lo cual no solamente tenemos la oportunidad de ir a hablar a esta persona y cambiarle un poco la cabeza mostrándole que existe esta tecnología sino que además vamos a poder pensar que el día de mañana quizás sea esa persona la que haga el trabajo que estamos haciendo nosotros con ella es decir vaya y le cuente a los demás que existe Bitcoin Cash y que se puede utilizar hasta acá Ian ¿todo bien? no sé si estoy seguro que alguna aclaración tenés para hacer si en general bueno las criptos suelen cruzar hablando de cripto en general sobre todo Bitcoin Cash se suelen cruzar personas con distintos intereses uno es el que bueno tiene el interés práctico o sea necesita se va a mudar a otro país y necesita una forma de transportar todos sus ahorros sin tener que llevar una carreta y que te pare la aduana entonces bueno ahí aparece o sea está la persona que entra por necesidad y está la persona que entra todos en algún punto entramos por necesidad pero también está el que entra por un interés distinto en general en general suele venir o de la economía o de las finanzas o a nivel tecnológico o mucha gente es simplemente gente de otras criptomonedas o sea que ya entienden de cripto pero no no están específicamente interiorizadas en Bitcoin Cash simplemente escucharon lo que dicen los medios tradicionales sobre Bitcoin Cash nada más entonces se quedan con nada básicamente o personas por ejemplo que entraron en Bitcoin en su principio luego desaparecieron y volvieron a entrar ahora y dicen ¿qué pasó? o sea yo esperaba que esto en 10 años sea una adopción total ¿dónde está la adopción? nadie la usa todos hablan de Holt de NFTs de tokens Falopa ¿qué está pasando acá? ¿qué es esto? o sea en su principio todos estaban de acuerdo en que esto era para separar el dinero y el Estado y ahora es juegos con NFTs que no tiene nada de malo pero no pero se perdió el foco digamos entonces todo este tipo de gente suele ser la que la que mejor se adapta y la que suele tener interés más rápido por así decir entonces bueno como dijimos antes toca la sección 3 y dentro del gran paraguas de Spend and Replays tenés por un lado donde consumir que ya lo tocamos hace un ratito y por el otro tenés el obtener Bitcoin Cash o sea porque para vos consumir con Bitcoin Cash tenés o que comprar Bitcoin Cash con dinero fiat o ganar Bitcoin Cash con tus Bitcoin Cash o ganar Bitcoin Cash por hacer algún tipo de trabajo o no utilizarlo ganarlo como ganas dinero fiat entonces acá tenemos varias cosas una es cómo comprar y vender Bitcoin Cash por dinero fiat acá en general nosotros recomendamos tres opciones o sea hay varias opciones obviamente tenés las Exchange tenés el P2P de Binance tenés un montón pero digamos que no son las más recomendables por una cuestión de que quedas escrachado básicamente a qué nos referimos con esto por si no son de Argentina que queda tu foto tu DNI y tu video teniendo que decir una frase tonta y mirando para arriba y para abajo en una base de datos que probablemente se comparta con tu gobierno local el cual va a estar muy atento de cuánto compraste en cripto y cuánto tenés ahora con la subida del precio aunque digas que lo perdiste probablemente no te crean tan fácil sobre todo si están necesitados de financiamiento entonces nosotros preferimos alejarnos de estas plataformas ¿cuáles son las opciones? bueno primero tenés el P2P el P2P cara a cara digamos por ejemplo si tenés un grupo de amigos que saben de cripto que están en Bitcoin Cash una opción es che alguien quiere Bitcoin Cash necesito Fiat o alguien tiene Bitcoin Cash tengo Fiat entonces haces el intercambio con ellos lo cual está bueno primero porque te ahorra comisiones segundo porque directamente a alguien en lo que vos ya confías o sea no le das confianza porque ya confías en esta persona porque es tu amigo después tenemos esto es en Argentina por lo menos las cuevas básicamente son lugares en los que te venden cripto a cambio de dinero fiat o de dólares u otro tipo de dinero fiat cada vez se están haciendo más populares por lo menos en Argentina las cripto 2.0 las cuevas 2.0 que serían las cuevas normales en las que tienen dólares en efectivo que ahora también tienen cripto esas también son una buena forma porque es más anónima suelen tener mucha liquidez pero bueno hay una comisión después tenemos una tercera opción que es la que hoy recomendamos recuerden que esto hoy es así tal vez el año que viene no pero nosotros recomendamos localcryptos criptos con y localcryptos.com es un P2P básicamente conecta gente que quiere comprar con gente que quiere vender y bueno se paga una pequeña comisión para que localcryptos se encargue si hay alguna estafa o algún problema y ¿por qué lo recomendamos? si no por ejemplo el de Binance bueno primero que no te pide identidad los chats están cifrados suele tener buen tipo de cambio todavía no hay tanta liquidez pero en medida que la gente se va sumando va habiendo más liquidez hasta hace poco tiempo había una sola persona dando liquidez y ahora ya hay varias y cada vez se está usando más y bueno es una buena opción para promover este porque bueno aunque sea por transferencia bancaria por lo menos no queda registrado que tu transferencia fue para comprar criptos como como hace en el caso de Binance ¿no? si hay un dato particular también que es algo que no mencionaste acerca de localcryptos es que justamente es un exchange que no es custodial porque te da acceso a las claves privadas de tu billetera y ellos no la tienen porque está cifrada y está generada directamente en tu computadora entonces esto es una diferencia clave que lo distingue por ejemplo de Binance inclusive si el día de mañana localcryptos cerrara o no sé los gobiernos lo forzaran ellos no podrían tener acceso a los fondos de los usuarios porque simplemente no tienen las direcciones de la billetera con lo cual es una de las razones también por las cuales se lo recomienda como una opción si se quiere por ejemplo comprar de forma digital o virtual es una de las mejores alternativas hoy en día a comprar en un exchange centralizado que justamente como dijiste vos recién te pide foto del DNI te pide información financiera te va a vender con el agente recaudador de impuestos de tu país en este caso la FIB todos esos problemas te los ahorras con localcryptos el día de mañana si el precio sube o lo que sea no vas a tener ningún tipo de inconvenientes porque no van a tener forma de vincular esa interacción aunque sea por transferencia bancaria con una compra de criptomonedas con lo cual si vos compras por ahí y encima después por ejemplo usas cash fusion ya está estás completamente salvado por lo menos en ese aspecto obviamente si estás en una situación extrema sería muy raro pero en el 99% de los casos eso es suficiente como ya ahorrarte todos los problemas que puedas tener a futuro si chicos utilicen loca de criptos que está bastante bueno y cada vez se está usando más si de los métodos que mencionaste recién el que más me gusta a mí es el de comprar cara a cara con algún amigo con alguna otra persona generalmente es como la forma más rápida más fácil más instantánea te permite como che no sé te mando ahora a los BCH me podés dar la plata mañana o lo que sea como esa informalidad está buena también y sabes que queda todo ahí además así que en ese sentido porque justamente sabes que la persona de la cual le estás pasando a los BCH no los va a ir a vender viste por por Tron o por algún otro shitcoin así que es como bastante bastante más efectivo en ese aspecto y mucho más barrani por supuesto sí totalmente es una buena opción sobre todo porque minimiza la confianza probablemente es mucho más fácil que lo recibas en efectivo que por transferencia o sea si tu amigo vive cerca y tiene el dinero en efectivo más fácil que te dé el dinero en efectivo y no queda ni siquiera ni siquiera queda marcado una transferencia este tal vez hasta si él sabe usar Cash Fusion el dinero ya pasó por Cash Fusion antes de que te sea enviado vos aunque después vos lo podés mezclar de vuelta es una muy buena opción otras formas de obtener Bitcoin Cash bueno si tenés un comercio un emprendimiento una empresa lo que sea empezá a aceptar pagos en Bitcoin Cash este es una buenísima opción es muy sencillo o sea una vez que vos tenés la billetera tenés si tenés por ejemplo una tablet o un celular o una computadora en el caso de que tengas tablet o celular podés usar destinado para el comercio podés usar una aplicación que se llama Register Bitcoin App básicamente lo que te permite es es como un postnet digital que el empleado desde ahí pone 500 pesos supongamos y se crea un QR que equivale a 500 pesos entonces el cliente cuando escanea y paga ya tiene el monto agregado y este dinero va directamente a tu billetera es totalmente sin custodia simplemente una interfaz y lo que te permite es que los empleados puedan cobrar fácil o sea supongamos que vos no estás en el comercio físicamente pero tus empleados pueden cobrar no pueden modificar la billetera a la que se envía pues tienen que tener un ping que vos lo pones y te llega directamente a tu billetera a ellos les avisa que el pago llegó y ya está y ellos no pueden usar el dinero porque el dinero va a tu billetera y esto simplemente permite recibir pagos después tenés la versión computadora que se llama pos.cash pos.cash y es exactamente lo mismo que bitcoin cash register up pero versión página web claro eso iba a decir que justamente se accede desde un navegador simplemente hay que abrir una nueva pestaña en cualquier navegador ir a la página pos.cash y ya directamente ahí vas a poder recibir o configurarla para recibir directamente en tu billetera sin que pase por ningún intermediario sino que se escanea un QR y ya va a tu a tu monedero en tu teléfono en tu computadora donde sea si después bueno si tenés por ejemplo una página web o una una tienda virtual una de las herramientas más recomendables es prompt.cash se escribe pr o mpt .cash ¿qué es esto? bueno básicamente es una forma de recibir pagos desde tu página web o sea el cliente por ejemplo selecciona cinco ítems cinco productos se agregan al carrito pone la información de quien quiere recibir su nombre su apellido la información que necesite para pagar y simplemente en el momento de pagar te aparece por ejemplo tarjeta de crédito transferencia bancaria lo que sea y abajo te aparece Bitcoin Cash vos tocas o sea el cliente toca y simplemente le aparece un QR lo escanea paga y ya está funciona con cero confirmaciones y el dinero le llega automáticamente y directamente al dueño esto no no tiene ni tarifas o sea no tiene ni comisiones ni tarifas ni tiene custodia ni es un intermediario es simplemente un plugin de WordPress o un código HTML que agregas a tu página web y ya podés recibir pagos de forma súper sencilla y la verdad que está muy bien integrado inclusive funciona con WooCommerce y todo este tipo de plugins para checkouts de páginas webs la verdad que funciona espectacular nosotros el primer comercio por ejemplo que lo está usando en Argentina es akataka.com que es el que habíamos comentado que vende juegos de rol si quieren prueben o vayan y miren por lo menos la experiencia de pagar ahí y la verdad que funciona espectacular lo más rápido es pagar literalmente y es súper cómodo inclusive desde el teléfono cuando tocas hay un botón que dice abrí con billetera entonces tocas el botón y te abre la billetera y simplemente escaneas y pagas o sea siquiera tenés que andar copiando dirección o haciendo screen y yo no tenés que hacer nada tenés que tocar un botón y si estás en la compu simplemente escaneas el QR desde el celular o desde la computadora copias la dirección y ya está funciona increíble entonces ¿qué más podés hacer? bueno esto obviamente es la parte de aceptar vos Bitcoin Cash está bueno que también lo promuevas a tu círculo de influencia eso es básicamente uno de los planteos que hacemos sobre todo con Bitcoin Cash Argentina o sea entendimos que la mejor forma de promover la adopción es primero vos aceptando segundo empezar por tus círculos de influencia o sea capaz no es tan útil empezar a caminar comercios aleatorios por la calle insistiendo para que acepte Bitcoin Cash porque probablemente o no esté el dueño o no le interese o lo agarrás en un mal momento hay muchos factores a considerar entonces la mejor opción suele ser si tu familia tiene un comercio si alguno de tus familias tiene un comercio explicarle hacer los que acepten si tus amigos tienen hacer lo mismo y así irte expandiendo por tu círculo de influencia vas siempre a la misma carnicería pregúntale che ¿te aceptas esto? ¿qué onda? ¿crees que te ayude? siempre ofrecerse estar a disposición y bueno esto de a poco se va expandiendo porque aunque parezca no el círculo de influencia de toda la comunidad es enorme los amigos y familiares de las más de 500 creo que son 540 personas que están solamente en el grupo de Tere eran probablemente dentro de la comunidad ya por lo menos 550 personas el círculo de influencia serán miles de personas entonces a medida que todo esto crece cada vez se convierte más también ¿qué es lo que pasa? que por ejemplo si tu primo acepta Bitcoin Cash y Bitcoin Cash sufre una bajada de precios fuerte probablemente tu primo no deje de aceptar o no vende nada por 3 meses no deja de aceptar él sigue aceptando aunque esto no pasa nada porque lo está haciendo por vos también ¿viste? entonces es una forma de de lograr que los comercios duren más tiempo porque si no lo que pasa es que vos por ejemplo podés tener 10.000 comercios pero si no tienen la suficiente adopción simplemente desaparecen pero si estos comercios en vez de ser comercios cualquiera son gente que vos conoces probablemente perduren más en el tiempo entonces es una buena forma otra forma por ejemplo es utilizar plataformas que te permiten crear contenido a cambio de Bitcoin Cash acá hay varias por ejemplo tenemos una que es muy conocida que se usa bastante se llama read.cash o sea r-e-a-d .cash ¿qué es lo que te permite? bueno escribir artículos es un estilo medium escribir artículos y te permite recibir propinas en Bitcoin Cash si los artículos son buenos si los artículos son buenos estás seguro que vas a recibir propinas compartilos si escribís algo y la gente en general siempre da propinas porque es una buena costumbre que tiene la comunidad de Bitcoin Cash y la verdad que está buenísima es una plataforma muy buena también es sin custodia o sea te crea una billetera pero te da la frase de recuperación a vos entonces vos tenés la custodia desde los fondos muy útil después bueno hay otra que se llama noise.cash es n-o-i-s-e .cash que básicamente es una especie de twitter que te permite twittear y enviar propinas en vez de dar like das propinas tips en Bitcoin Cash los motos suelen ser más chicos que los de Read Cash pero funciona bastante bien otra por ejemplo es lazyfox.cash esto es la z y f o x punto punto yo perdón no es punto cash básicamente te permite hacer como si fuese la gente ofrece trabajos o necesitaría que alguien haga un video que diga tal cosa a cambio de Bitcoin Cash entonces vos haces el video lo presentas y el que propuso esta oferta te paga lo que prometió si también te da la opción por ejemplo de hacer preguntas ¿no? y no sé quieres saber por ejemplo cuál es la edad que tiene el Monteverest entonces si alguien busca información por vos te obtienes información y vos a cambio le das una propina en este caso por lo que estuve por lo que estuve viendo últimamente no es una plataforma que esté súper activa o sea por ejemplo readcash noise.cash son plataformas que están mucho más activas pero se pueden utilizar es decir siguen siendo compatibles con Bitcoin Cash y si alguien las quiere utilizar por ejemplo en su círculo sintimos por ejemplo no sé ir compartiendo en las diferentes foros y comunidades de Bitcoin Cash que se están utilizando lo puedo hacer tranquilamente esto funciona bastante bastante bien y obviamente incentiva más cuanto más opciones hay porque uno puede entrar y decir bueno hoy tengo no sé el día libre entonces me meto a LazyFox a ver qué opciones puedo completar para ver si me gano unos unos BCH algunos bits después en relación también a esa esa página es una que es muy parecida se llama working for bitcoins es trabajando por bitcoins con con ese al final .com y en esencia esa página es muy similar a la anterior la única diferencia es que es un poco más abarcativa se pueden utilizar cuatro otras criptos entre las cuales se encuentra se encuentra Bitcoin Cash pero ya es como un poco más profesional en el sentido de que por ahí se buscan trabajos específicos sería un estilo Fiverr donde uno puede pagar por ejemplo por una ilustración o pagar por alguna traducción de algún artículo o pagar por no sé algún trabajo de programación pero de forma mucho más orientada a todo lo que es Bitcoin Cash entonces también es una opción uno puede entrar ahí ver qué opciones hay o si está necesitando que alguien haga algo y quiere pagar con Bitcoin Cash una buena opción es postearlo ahí directamente y si no obviamente también aparte de todas estas opciones ofrecer públicamente los servicios que uno tiene en los grupos y comunidades de Bitcoin Cash por ejemplo hay gente que en el grupo de Bitcoin Cash Argentina dice no sé yo tengo un servicio de plomería y acepto Bitcoin Cash o estoy vendiendo tal cosa y acepto Bitcoin Cash dependiendo igual de la comunidad a veces esto es visto como spam y hay foros dedicados específicamente a lo que es compra-venta pero es una opción sino también preguntar perdón yo tengo ganas de ofrecer o vender un servicio como puedo hacer si por ejemplo hacen esa pregunta en el grupo de Bitcoin Cash automáticamente les van a responder el enlace por ejemplo para que los agreguen al mapa y tengan toda la información disponible como para ya empezar a aceptar Bitcoin Cash esto es importante obviamente sobre todo si quieren que la gente que está interesada pero no saben muy bien cómo arrancar tengan la información disponible y a la mano van a ser mucho más las personas que estén más cerca de aquellos potenciales usuarios y comerciantes que un simple video en internet así que obviamente se cuenta mucho con esto del boca a boca y de los círculos íntimos como recién explicaba Ian sí y después tenemos las últimas dos formas de obtener Bitcoin Cash bueno además de obviamente poder trabajar a cambio de Bitcoin Cash cobrando suerte de Bitcoin Cash tenés otras dos opciones una es por ejemplo cambiar tus criptos por Bitcoin Cash si por ejemplo no sé vos jugas algún juego de NFTs que te genere tantos criptos por mes o por semana lo podés cambiar por Bitcoin Cash para luego consumirlo y no tener que depender de cambiarlo por dinero fiat para pagar con dinero fiat ahí tenés varias opciones por lo menos hasta el día de hoy tenés Change Now tenés SideShift y tenés TorChain también que es una opción bastante buena esas son una de las formas que podés pasar cualquiera de tus criptos por Bitcoin Cash para luego consumir después bueno podés usar DeFi en Smart BCH cada vez hay más herramientas financieras dentro de DeFi para que pongas a trabajar tus Bitcoin Cash si querés para que te genere un rendimiento en Bitcoin Cash y luego ese rendimiento o sea es como casi tener un ingreso un plazo fijo pensémoslo así o una especie de lending u otro tipo de productos de DeFi que te permiten ganar Bitcoin Cash con tu Bitcoin Cash esa es otra forma de ganar y obtener Bitcoin Cash y por último tenemos bueno podés crear una plataforma podés crear un proyecto de DeFi podés traer un proyecto de DeFi que ya exista en otra en otra blockchain a Smart BCH y con eso te aseguro que vas a ganar Bitcoin Cash así que hay bastantes formas de obtener Bitcoin Cash y lo que queremos es que las utilizan porque así es como van a ganar Bitcoin Cash para luego consumir en los comercios que aceptan Bitcoin Cash y hacer que esto que arranque la verdadera economía paralela que necesitamos porque cuando realmente esto se ponga complicado con la llegada de la CBC o otro tipo de controles abusivos por parte de las autoridades entre comillas lo que más vas a necesitar es una economía paralela y eso es algo que hay que empezar a construir y hay que empezar a construir lo antes posible ya lo estamos construyendo pero hay que acelerar al máximo y por eso creamos este podcast y por eso creamos este episodio en particular para que vos particularmente y como individuo puedas empezar a utilizar e interiorizar Bitcoin Cash dentro de tu vida y tus finanzas personales así que esperemos que les haya gustado mucho este podcast ya saben si tienen comentarios o temas que les gustaría que charlemos dejen los comentarios nosotros leemos todo y bueno sepan que también estamos en Spotify en Anchor estamos en Twitter están todos todos los links abajo en la descripción y suscríbanse denle like muchas gracias por escucharnos y muchas gracias Leo por todo lo que nos contaste hoy muy agradecidos como siempre no igualmente Ian agradecido agradecido con vos y bueno nos estaremos escuchando en una próxima emisión de la Economía P2P chau hasta luego vibra manos a poo a poo a poo a poo a poo at camar a poo a poo harass nis so